INTRO Eish! Bienvenidos a este nuevo video Soy Mycrack y estamos de vuelta en un 2.0 en Free Fire Junto a Trollino Hola Trolli Hola como estas? Muy bien y nerviosos porque hoy tenemos un reto muy especial Vamos a jugar a Free Fire por primera vez en un teléfono móvil Bueno, trolino no, pero yo sí, ¿vale? ¿Cuál es el reto? Básicamente vamos a pasar de Noob a Pro Porque todo el mundo sabe que la gente pro juega en teléfonos móviles La gente que juega competitivo que flipas con sus partidas Lo hace en tablets y móviles Así que vamos a hacer primero una partidita en PC Para ver cómo se nos da Y después pasamos al teléfono móvil Y es por eso que me he traído hoy el Red Magic 5G Lite Que, bueno, hace unos días os enseñaba un teléfono en esta misma marca Que estaba muy bien Esta es una versión que la verdad es que me encanta, ¿vale? Tiene muchísima batería, más de 5000 mAh Tiene una pantalla que flipas, ¿vale? La tasa de refresco, la resolución, los colores Está muy bien Pero sobre todo tiene un procesador Y bueno, toda una configuración pensada para el gaming ¿Vale? Refrigeración, líquido y todo Que flipas, ¿vale? Con esto puedes jugar sin ningún problema Mientras estás grabando la pantalla Y de hecho con una latencia mínima gracias al 5G Que es como jugar en un ordenador con internet por cable, básicamente Y por cierto, por si a alguno le interesa el teléfono Aquí en España se puede conseguir a través de Vodafone Por unos 15 euros al mes Es muy barato Así que te dejo un enlace en la descripción Para que vayas a verlo en la tienda online O también puedes ir tú mismo a la tienda física Si te gusta lo compras Los primeros 500 compradores Creo que hay una oferta que te regalan una caja Como la que tengo yo, ¿vale? Como esta Que viene con una funda y medio controlador Ya podrían mandarlo entero Pero bueno, es que creo que está valorado unos 70 euros Entonces está carito Por eso solo te dan medio Y ya si te gusta te compras tú la otra mitad Supongo Pero bueno, vamos a dejarnos ya De hablar sobre el teléfono Y vamos allá chicos Con la primerita partida Después de muchísimo tiempo Junto a Trollino en PC Bueno, empezamos bien Porque todos hay gente aquí al lado, ¿eh? Tenemos un team No, no, empezamos mal No, empezamos bien Dos teams, son dos teams ¡Hay mucha gente! ¿Qué es lo que haces? A ver, este es nuestro pabellón Este es nuestro pabellón Defiende de nuestro pabellón Que nadie entre a nuestro pabellón ¡Que nadie entre! ¡Que nadie entre! ¡Trolli! ¡Trolli, que nadie entre! ¡Nuestro pabellón! ¡No me ha pringao! ¡Ey, escóndete, escóndete! ¡Por detrás, Trolli! ¡Aaah! ¡Trolli! ¡Uf! ¡No, lo tengo malas! Bueno, chicos ¿Qué asco? Este, este es nuestro Nivel de juego en ordenador Después de no jugar muchísimo tiempo Ya era mapa nuevo Ahora vamos a ver Si en móvil nos va mejor Pues ya estamos en el móvil Y si no me equivoco Tenemos un mapa conocido, ¿eh? Estamos en sitio nuevo Pero al menos el mapa es el clásico Es el de siempre al que estamos acostumbrados A ver si ahora se nos da mejor ¿Tú qué crees, Trolli? ¿Se os va a dar mejor en esta partida? ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Peor que el anterior! ¡Lo veo complicado! ¡Hemos puesto el listado muy bajo! ¡Hemos puesto el listado muy bajo! A ver, yo quiero Quiero probar y testear Si de verdad se juega mejor en el teléfono móvil Dicen que se apunta mucho mejor Y todo es más rápido Así que vamos a ir A darnos de tortazos a Pik directamente, ¿vale? ¡Te doy la victoria, Trolli! ¡Yo te carreo! ¡A Pik! ¡Quiero tortas como panes! ¡Hoy de desayunar tortas, Trolli! Pero no para nosotros, ¿eh? Me encuentro pro, no te preocupes ¿Tú te encuentras pro? Yo sí que me encuentro pro O sea, porque tú estás todavía en PC, ¿no? Que te hago pereza cambiarte En PC, sí Pues bueno, mira, mira Así podemos comparar Así salga mal o bien la partida Podemos comparar a ver quién hace más keys y todo Y sacar una conclusión Yo de primeras te digo que siento Que el juego va mucho mejor aquí que en el emulador, ¿eh? Se nota que el emulador, pues, no está hecho, pues O sea, que el juego no está hecho para jugarse en el emulador Vale, tengo famas Empezamos muy bien, ¿eh? Las famas, hasta donde sé O hasta hace un tiempo, era el mejor arma del juego Salvo que pillaras, pues, de la brosa, el loot Era, era, pero seguro que ha salido por ahí Sí, claro, ahora seguro que hay 20 armas que son mejores Pero bueno A ver, yo estoy tranquilo Porque ya conozco el mapa Entonces, aunque estoy en el móvil Y tengo que aprenderme un poco los controles, ¿vale? Saltar, tumbarme Esto debe ser agacharme, ¿no? A ver, ahí ya está ¿Ya sabes? Sí, ya sé A ver, el problema es que no sé dónde están en la pantalla Entonces tengo que mirar a dónde tengo que pulsar y pulsarlo O sea, no es como en el ordenador que estoy mirando la pantalla y voy tocando, ¿no? ¡Eh! Pues se ha puesto la mirilla en rojo, ¿eh? Por ahí algo ¿O no? Sí, sí, hay gente en frente Hay gente, hay gente, hay gente Están zurrando, ¿eh? ¿Están zurrando? Pues estaría bien aprovechar la zurra, ¿no? En plan... Están arriba del granero, ¿eh? Están campeando Vale, vale Ah, que son solo un team y están campeando ¿Qué dices? ¿Nos acercamos? Sí, sí, cuidado, cuidado, ¿eh? A ver, con cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Eh, voy a ver si tengo algo de granadas No, no tengo nada de granadas Tengo minas Vale Mmm... Me gustaría tirarlos una granada por dos campeones Tengo miedo Con los campeones lo que mejor funciona de toda la vida es la granada Porque está aquí seguro esperándome Aquí arriba Sí, pero no tenemos ¿Subes tú primero? ¿Quién va primero? ¿Quién sube primero? Yo, 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 yo Sube tú, sube tú Me la juego, me la juego Venga, 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 venga Tú es la distracción, tú es la distracción Hola, amigo Se ha pirado, se ha pirado Está ahí abajo, está ahí abajo, Mike Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡No, me he disparado a mí! Me juntamos ¿Dónde? ¿Dónde te han disparado? ¿Dónde te han disparado? Tú, que no sé, que no sé quitar la mirilla Vale, 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 vale Te reanimo, te reanimo, te reanimo ¿No sabes o qué? A ver, sí, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo A ver, recargamos esto Vale, me curo, me curo, me curo ¿Dónde? ¿Dónde te han disparado? De ahí, de la ventana Tú, se están matando y nosotros no estamos haciendo nada, eh Se van a matar ellos solos y nosotros ganamos ¡Pues vamos! ¡Yo no! ¡Que enfrente hay uno ahí, mío! ¡No! ¡A la derecha! ¡No! Vale, yo lo no, yo lo no, yo lo no, yo lo no, yo lo no Vale, veo, 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 veo Apunta, Mike Vale, disparo, disparo, disparo Lo tienes, lo tienes Pues sí, sí, vale ¡Tira, lo he tirado! ¡No! 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 Bueno, pues vamos a darle una oportunidad más al teléfono Que me he quedado antes con ganas Me ha dado buenas sensaciones, pero me he quedado con ganas de poder probarme a mí mismo Así que bueno, el mapa es el nuevo Que no tengo ni ninguna idea de dónde se va ni nada Solo sé que quiero caer alejado de gente O sea, no quiero caer pegadito Así que a ver, vamos a saltar Pues ahí, por dónde vamos a pasar ahora, por ejemplo ¿Dónde? De abajo Yo qué sé, si es que da igual Si no sé, no me conozco el mapa Vamos a caer aquí abajo Vamos a ver si hay suerte y armas Si no hay demasiada gente Y a ver qué tal se os da la partida Y bueno, sobre todo El reto A mí no me importa ganar O sea, porque sé que siempre va a haber alguien más pro que yo Entonces, no aspiro a ganar Aspiro a jugar mejor que Trolli Que es un noob Y que te iba a estar en el ordenador Así que a ver si... Sí ¿Qué? Pero es verdad Pero si no sabías ni resucitarme hace un momento Vale, vale Uno muera Uy, uy, cuidado Me disparan No Muerta uno Vale, queda el otro Me intenta rematar Que salta a través del muro Miquel Crack A ver, o le disparas o le curas Que soy muy pro No sé curar No ¡Eco la copa chacura! Joder, no te rías Que no sé Joder, pero que hace mucho que no juego Y no me acordaba No sé, ya Pues por eso, por eso Vale, tengo la fama Es que hasta donde sé Ya lo hemos dicho antes Es el mejor arma del juego Esperemos que esto no haya cambiado Me subo por aquí ¿No has visto caer a nadie, no? No lo sé Yo es que estaba mirando hacia abajo todo el rato Sí, sí, sí Ha caído gente, sí No fastidies Ha caído gente ¿Pero aquí al lado dices? Vale, tengo las dos mejores armas del juego en teoría Tengo las dos mejores armas del juego Pues yo tengo una pistola Mochila, mochila nivel 3 Voy muy bien, tío No sé cómo lo he hecho He caído en el sitio adecuado En el momento adecuado A ver, además tengo un buen cargador Vale, yo tengo la MP40 Vale, pues yo me quiero quitar del tejado O sea, no quiero que me franquee alguien y me mate, tío A ver, vamos a intentar caer aquí Ahí, ven Eh, sí Hay alguien aquí delante Tengo alguien delante, eh Tengo alguien delante No ¡Aaah! ¡Me he cambiado ese botón! ¡Me he cambiado el botón! ¡Ay! ¡Qué estrés! Oye, por favor, muérete, muérete, muérete Vale, vale Vale, uno muerto Vale, vale Va bien, va bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué miedo! Me cubro, me cubro, me cubro Me escondo aquí Me cubro Eh... ¡Ay! ¡Cúrate, cúrate! Es muy difícil usar el móvil O sea, no me cabe duda de que una vez aprendas Oye, estaba de lado Estaba jugando de lado A lo mejor una vez ya sabes jugar Eh, pues más o menos te manejas, ¿no? Pero ahora mismo para mí Voy a rematar a este Vamos a intentar a ver si tenía chaleco Eh, cosas para curarnos Vale, me voy a por cuatro Me quedo los botiquines Vale, 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 vale ¡Ay! ¡Ay! Me muevo, me muevo Yo me escondo ¡Cúbreme mientras me pongo las cosas chetas! ¡Te lleves miedo! Tienes miedo, normal Pues estamos bien, eh Nuestra partida Para ser un mapa nuevo Se nos está dando Bueno, acaba de empezar, ¿no? Pero se nos ha dado mejor Que todas las anteriores, yo creo Hemos sobrevivido al primer asalto Droly Si era un tío Bueno, uno Y yo estaba solo Frente al peligro ¿Será que me ha saludado mucho? ¿Sabes? Uno contra uno ¿Sabes que ganaba yo? ¡Ja! ¿Y eso qué? ¿Por qué? ¿Qué tenía seleccionada? La granada ¡Eh! ¿Qué? ¿En uno saltar? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Para dónde voy yo? ¿Para dónde vas tú? ¿Por arriba o abajo? Sí Pues como por los contenedores o algo así No estoy seguro ¡Ah! ¡Mirale, la tirolina! ¡Mirale, la tirolina! A ver si me puedo dar ¡Dipara! No, 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 no No se apunta con esto ¡Ahí, ahí, 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 tengo, ahí, tengo! ¡Dale, dale, dale! ¡Sanada! ¡Cúrame! 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 ¡No te falta cura! ¡En tus balas para curar! ¡No sé, que no tengo balas! ¿Eh? Nada Tío Está bailándome Haciéndose ahí una... Una cosa rara Yo ya no sé qué decir En fin, Trolli Que la gente saque sus conclusiones Hemos pasado de noob a pro Hemos pasado de pro a noob Hemos pasado de noob a noob Y seguimos siendo noob por siempre Ah, no sé Solo sé que si quieren Que subamos Free Fire de vuelta Que den muchos liquesitos Grabe una partida del otro día En la cual me saque unas 30 kills Si queréis verla Pues, lo sabéis Like, 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 like Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!